En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa. La Santa Misa. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, a quien temeré, quien me hará temblar. Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, a quien temeré, quien me hará temblar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre. El amor de su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado para nuestra salvación. Y la fuerza del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Oramos en esta Santa Misa al Señor de la Divina Misericordia por Genaro Serrano y Teresita Arenas en el día de su matrimonio y por la salud de Teresita, intención de Erenia y María Teresa. En acción de gracias por la vida de la familia Castaño-Cardona, intención de Gloria Rocío. En acción de gracias por el embarazo de Susan Niño y Diego Puentes, por la pronta recuperación de María Elvira Niño-Peralta, intención de su familia. Por el eterno descanso de Mariela Gómez Castro, intención de la familia Duque Hernández. Por el eterno descanso de Miriam Espinosa Mejía en su primer aniversario, intención de su amiga Adriana Ortiz y familia. Por el eterno descanso de Jorge Alirio López, intención de su familia. Por el eterno descanso de José Alcides Salazar en su tercer aniversario, intención de su esposa Luz Dari Vázquez Villa e hijos. Y por el eterno descanso de Aurelio Cardona Ramos y la pronta recuperación de Donaldo Cardona Nieto, intención de la familia. Para celebrar día dignamente en este día del martirio de San Juan Bautista, vamos a pedirle humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti y danos tu salvación. Señor Todopoderoso, rico en misericordia, nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, oh Dios que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor de tu Hijo en su nacimiento y con su muerte, concédenos que así como murió mártir de la verdad y de la justicia, así también nosotros luchemos con fortaleza por confesar nuestra fe, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías En aquellos días recibí esta palabra del Señor. Cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca contará tu auxilio. Mi boca contará tu auxilio. A ti, Señor, me acoco, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu auxilio. Sé tú mi roca de refugio, el Alcázar donde me salve, porque mi peña y mi Alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu auxilio. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, y en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, la mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio, y no acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre honrado y santo y aún lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado, aunque lo escuchaba con agrado. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados, y el rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo daré, y lo juró, y te daré aunque me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Ella entró enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso triste, pero por el juramento y los convidados, no quiso desairarla, y enseguida mandó a un verdugo que trajese en la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel. Trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven, y la joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La persecución y el martirio son el signo de que el reino de Dios, el mensaje de Jesucristo, está presente en la historia del mundo. El rey Herodes representa bíblicamente el reinado del mundo, el reino del mundo. Y frente a ese reino, Jesús nos presenta una alternativa, la alternativa cristiana, el reino de Dios. El reino del mundo, simbolizado en Herodes, está regido por tres principios. El poder. Y cuando el poder se hace una obsesión, entonces se hace opresivo, corrupto y violento. En segundo lugar, el reino del mundo se basa en la fama, en la gloria, en la imagen del gobernante. Cuando baja la imagen, hay que hacer hasta lo imposible por hacerle crecer su imagen y su aceptación. Y por eso se mide la densidad de esa imagen. Y se hacen encuestas para medir la imagen del gobernante, la imagen y la aceptación. Y entonces hay que comprar dignidades, comprar aceptación nacional e internacional, porque se perdería la gobernabilidad. El reino del mundo está basado también, en tercer lugar, en la riqueza. Se busca la riqueza a través del poder y muchos gobernantes y muchos políticos buscan el poder como una forma de enriquecerse y son muchas las causas que tienen las Cortes y los Tribunales por enriquecimiento ilícito, porque se han expoliado los bienes y el patrimonio de los países. Frente a esas tres cosas aparece el reino de Dios diametralmente opuesto. La evangelización transforma esos valores que son reales y entonces al poder Jesús responde con el servicio. El poder ha sido evangelizado por el servicio. El que quiera ser el primero, el más importante, entre ustedes debe ser el servidor de todos. ¿Cómo fuera este mundo si nuestros líderes, nuestros políticos y nuestros gobernantes realmente fueran los servidores de aquellos que se comprometieron a servir y en las democracias frente a aquellos que los eligieron? Jesús evangeliza la imagen, la gloria, el honor al que lo invitó. El diablo cuando le pidió que se tirara del alero del templo para que se le aplicara todo lo que esperaba Israel de su Mesías glorioso en una gran teofanía. Y Jesús renuncia transformando la gloria en una actitud maravillosa en el reino, la humildad, la humildad. Y se convirtió en la persona más humilde que ha pasado por la tierra, el más humillado de todos los hombres, porque la humildad nace de la humillación. Y un día se quita el manto, le lava los pies a sus discípulos como un signo de servicio humilde, el más humillante de su tiempo. Y al ponerse el manto les dijo, ustedes me llaman el Maestro y lo soy. Si yo el Maestro les he lavado los pies, ustedes deben hacer lo mismo. Evangeliza la gloria, el honor y la vanagloria con la humildad. Y en tercer lugar, la riqueza, que es tan perseguida por el poder del mundo, por el reino del mundo, con el espíritu de pobreza. Dándonos solo los bienes, sino dando la vida, dando el ser. Y por eso ese reino fustiga a los reinos del mundo. Y el precursor del reino, Juan el Bautista, fustigó al que es modelo de los reinos del mundo corruptos, opresores y violentos. Y le enrostró su adulterio, que es el símbolo profético de la infidelidad de Israel frente a la alianza con Yahvé. Allí en el banquete de Herodes estaban presentes los magnates y los notables y los grandes de Israel, simbolizados por los de Galilea. Allí estaban presentes aquellos que un día rechazaron la invitación al banquete del reino y maltrataron a los siervos y mataron a otros. Aquí está el primero de la era del reino cristiano, Juan el Bautista, que supo decir la verdad porque el reino de Dios, el reino de Cristo, está fundamentado en la verdad, la justicia, el amor y la paz, que son valores contrarios a la opresión, la violencia y la corrupción. Entonces, hermanos, Juan el Bautista se convierte en el precursor también, no sólo de Cristo en su nacimiento y en su muerte, porque su muerte es profecía de la vida y de la muerte de Jesús, sino precursor de todos aquellos que en la historia proclaman la verdad, proclaman el reino de Dios, llevan el Evangelio a los rincones del mundo, donde muchos también hoy son perseguidos, maltratados y muertos por predicar la verdad, por predicar el amor, por predicar la justicia, la fraternidad entre los hombres, la solidaridad y el cariño. Y eso se opone a la soberbia del poder, al deseo de imagen de los demás y al deseo de riqueza. Su vida pobre, su vida sencilla, su vida humilde, su vida austera y su bondad y su cariño son una afrenta frente al reino del mundo. Pidámosle al Señor en esta celebración del mártir cristiano, porque murió por la verdad y al morir por la verdad murió por Cristo, que es la verdad, que nos ayude a asumir la realidad en que vivimos. En un mundo peligroso donde decir la verdad es, como en ese tiempo, un llamamiento a la muerte. que nos ayude el Señor a vivir en la justicia cristiana, que es el amor, la solidaridad, la búsqueda del bien de los demás. Que nos ayude a vivir el Señor la actitud de servicio para ser verdaderos y auténticos cristianos en el tiempo de la nueva evangelización, que estará caracterizada por el evangelio mismo, que es un llamamiento al servicio, a la humildad y al espíritu del compartir, al espíritu de pobreza. Juan el Bautista, precursor de Cristo y precursor del reino, sea para nosotros modelo del verdadero discípulo de Cristo, evangelizador, que, despojándose de todo, se convirtió en testimonio vivo frente a las estructuras de su tiempo, que renunció al templo y al boato del templo siendo sacerdote de la línea sacerdotal, hijo de Zacarías, que renunció a su riqueza, hijo único de un padre acomodado y que renunció a todos los placeres que le podía ofrecer el mundo para irse al desierto, a dormir en las arenas duras del desierto o en una cueva o teniendo una piedra por almohada, vistiéndose con piel de camello, el que pudo vestir espléndidamente y siendo un hombre austero en su vida y en su comida para significarle al mundo que la opulencia es contraria al reino de Dios y al mensaje que él venía a anunciar preparándole el camino al que era la palabra de Dios, prestándole la voz a la palabra y preparando para él un pueblo digno. Hoy los evangelizadores estamos invitados a poner nuestra mirada en Juan el Bautista y a tratar de ser como él, personas con capacidad de renuncia, con capacidad de entrega a su misión y con capacidad de anunciar a Jesucristo con valentía, con fuerza y si es posible con una valentía que les lleve o nos lleve a dar la vida. Estamos en un mundo tan azaroso como aquel y por lo tanto necesitamos la fuerza del Espíritu que ayudó al profeta a ser cumplidor auténtico de su misión y a realizarse como verdadero precursor del Señor. Hoy el Señor nos necesita para ir a todos los lugares donde él quiere ir como verdaderos precursores, como verdaderos profetas al estilo de Juan. Hagamos nuestra oración. al celebrar la memoria del martirio de San Juan Bautista que derramó su sangre por confesar la verdad invoquemos a Dios Padre quien lo fortaleció en su combate para que ayude a todos los hombres en sus luchas cotidianas. Digamos con fe escúchanos Padre de bondad. Escúchanos Padre de bondad. Para que todos los hijos de la iglesia estén dispuestos a dar testimonio de su fe hasta ofrecer su vida por ella. Escúchanos Padre de bondad. Para que la sangre de los mártires obtenga la gracia de la conversión de sus perseguidores. Escúchanos Padre de bondad. Para que todos los atribulados con el maravilloso ejemplo de los mártires de ayer y de hoy obtengan la fortaleza necesaria en sus pruebas. Escúchanos Padre de bondad. Para que la sangre de Cristo Rey de los mártires nos fortifique para la victoria. Escúchanos Padre de bondad. Recoge Padre nuestras plegarias. Atiende a nuestras oraciones. Concédenos el Espíritu de Juan el Bautista para ser evangelizadores que preparan camino a la llegada de Jesús a los hogares a las personas a la sociedad por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Padre de bondad. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación. oren hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de la semana que concluye nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por los dones que te presentamos concedenos Señor aquella rectitud en tus caminos que Juan que Juan el Bautista voz que clama en el desierto enseñó con su palabra y selló valeroso con su sangre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo Señor nuestro por cuyo precursor San Juan el Bautista a quien consagraste con destacado honor entre los nacidos de mujer alabamos tu magnificencia al nacer él proporcionó mucha alegría y antes de ser dado a luz había exultado por la llegada de la salvación humana pues fue el único entre los profetas que señaló al Cordero de la redención bautizó además al mismo autor del bautismo que santificaba entonces las aguas corrientes y al derramar su sangre mereció ofrecerle el supremo testimonio por eso con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos y proclamamos tu grandeza cantando sin cesar santo 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 dios del universo toda la tierra está llena de ti osana 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 bendito nuestro dios bendito aquel que viene en nombre del señor osana osana bendito es el señor santo eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección mariela gómez castro miriam espinoza mejía jose alirio lópez jose alcides salazar aurelio cardona ramos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros presentamos la acción de gracias a la divina misericordia por genaro serrano y teresita arenas en el aniversario de su matrimonio y por la salud de teresita la acción de gracias por la vida de la familia castaño cardona la acción de gracias por el embarazo de susan niño y diego puentes y por la pronta recuperación de maría elvira niño peralta y así con santa maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles san juan bautista el bienaventurado esteban maya y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos ha sido dado para tener la fuerza y el valor de anunciar a jesucristo con nuestra vida y nuestras palabras digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu nos damos fraternalmente un signo de paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo este es el cordero de dios que quitas el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén saludamos a quienes nos acompañan a través del canal del arquidiócesis a través de youtube y facebook a todos los que se han conectado a través de sus emisoras a nuestra celebración y los invitamos a hacer la comunión espiritual creo jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido me abrazo y me uno en todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén sois la semilla que ha de crecer sois estrella que ha de brillar sois levadura sois grano de sal antorcha que debe alumbrar sois la mañana que vuelve a nacer soy la espiga que empieza a granar sois aguijón y caricia a la vez testigos que voy a enviar y amigos por el mundo anunciando el amor mensajeros de la vida de la paz y el perdón sed amigos los testigos de mi resurrección y llevando mi presencia con vosotros estoy oremos concédenos señor al recordar el martirio de san juan bautista venerar el misterio de los sacramentos de salvación que recibimos y gozarnos en los bienes más elevados por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre pueden ir en paz el señor les conceda un fin de semana muy feliz mi alma glorifica al señor mi dios gozase mi espíritu el mi salvador el es mi alegría es mi plenitud el es todo para mí él es mi alegría es mi plenitud él es todo para mí en vivo desde Manizales Colombia la santa misa la santa es la santa es la santa